La verdad que un placer estar aquí en misiones, en posadas, es un momento histórico, le diría, porque es un espacio construido por un grupo de mujeres con un objetivo concreto que es discutir en términos de derecho penal y la falta de perspectiva de género. Así que encantada y agradezco a la provincia haberme recibido. Bueno, tienen sede en Buenos Aires, están en todo el país, porque vemos casos de provincias que tienen casos similares, pero las resoluciones son completamente diferentes. Bueno, AMPA es una asociación de mujeres penalistas de Argentina y si bien nuestra sede es en Buenos Aires, a metros del obelisco, obviamente intentamos reproducir el trabajo en las distintas provincias. De hecho, AMPA nació en 2012 y hemos recorrido Mar del Plata, hemos recorrido Rosario, hemos recorrido Catamarca, el año pasado estuvimos en Catamarca y este año, como primicia, les cuento que vamos a estar aquí en posadas discutiendo estas cuestiones de derecho penal y género. Pero claro, los casos son tremendos, son tremendos. Lo que nos está pasando aquí en misiones, por ejemplo, que tiene que ver con esta noticia que en este tiempo se publicó respecto de estas niñas madres, donde en realidad lo que sucede es que hay muchísimas mujeres, mujeres niñas, 200 aproximadamente, que han sido abusadas sexualmente, o sea, son víctimas de los abusos sexuales. Y estos abusos tienen que ver, por lo menos para nosotras, con un nombre y un apellido, con una palabra que tiene nombre y apellido, que es el patriarcado. En la medida que haya esta desigualdad estructural entre varones y mujeres y haya una imposición jerárquica entre varones y mujeres, el varón cree que tiene derecho a usar nuestros cuerpos, a disponer de nuestros cuerpos sin ninguna restricción. ¿Hay un aumento de estos casos o hay una mayor visibilización? Porque parecería que hay como una especie de explosión de casos de abusos. Bueno, no, no hay ninguna, en realidad no es que es explosión, están siendo visibilizados, siempre hubo casos de abusos, por supuesto que ahora los están contando, las mujeres tienen la valentía de contarlos. El problema es que el sistema judicial no las escucha, porque este es el problema que tiene también Misiones, que hay un sistema absolutamente patriarcal que no oye, no escucha a la víctima de estos delitos. Esto no significa, igual lo quiero aclarar, que cuando se hubiese una denuncia penal, hubiese una denuncia por abuso sexual simple, gravemente ultrajante o con acceso carnal, también el imputado o la imputada merece las garantías constitucionales. Por supuesto, en el proceso penal el tema es que accedan a una investigación. ¿La garantía del debido proceso? La garantía del debido proceso, eso para mí es importante. Yo que vengo del derecho penal, que trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nos parece muy importante explicar que más allá de que existen delitos gravísimos, también es importante dar la posibilidad de la defensa. Después discutiremos y la realidad es que cuando hay culpabilidad, hay sentencia. Si no hay culpabilidad, no hay sentencia. Estos casos, el problema que tienen es que no son receptados. La fiscalía no denuncia, la fiscalía no acompaña, la fiscalía no continúa los procesos. Entonces, estas niñas, madres, muy jovencitas, son casi, le diría, obligadas a parir, cuando en realidad lo que debió haber hecho el Estado es permitir lo que se llama ILE, la interrupción legal del embarazo. Por eso, yo vine hoy también con mi pañuelo verde para poder explicar que hay que trabajar la despenalización del aborto, la legalización del aborto, porque eso tiene que ver con una salud pública. Pero tiene mucho que ver la política. Por ejemplo, la provincia de Misiones se declaró políticamente una provincia pro vida, que fue aquello que surgió desde que surgió el pañuelo verde y el reclamo por el aborto no punible. A mí no me parece que las provincias puedan declararse pro vida o no pro vida. Acá hay pactos internacionales de protección de derechos humanos, hay pactos que protegen a las mujeres y esto es una cuestión de salud pública. Entonces, la intención de algunos gobiernos de querer minimizar o querer ocultar una problemática y un derecho constitucional que lo tenemos además desde 1921, porque nuestro código penal en 1921 ya estipuló abortos no punibles por causales que tienen que ver con la salud de la madre. Entonces, no puede suceder que haya una limitación desde el Poder Judicial o desde los gobiernos a los fines de habilitar esta interrupción legal del embarazo. Las religiones también tienen mucho que ver con esto. Todas las religiones son machistas por excelencia. Sí, la verdad que no soy especialista en términos de estudios de las religiones, pero es cierto que en general, primero hablar de un dios pareciera que es masculino. Hay un papa, no hay mujeres en el clero, entonces la religión católica, la religión judía, las distintas, los musulmanes, por supuesto que reproducen modelos patriarcales y machistas porque aquí el patrón justamente tiene que ver con hombres blancos, heterosexuales, con dinero. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa raíz, se empieza a acomodar el resto de las sociedades. Con lo cual, sería bueno que los espacios religiosos también empiecen a entender que en el marco de esta desigualdad estructural, las mujeres tenemos voz y voto. Bueno, ¿cómo se avanza en esto, por ejemplo, en la provincia de Misiones? Ustedes hoy vienen a dar una charla, ¿piensan tener una sede? ¿Piensan tener abogadas delegadas de ustedes? ¿Cómo se piensan organizar? Bueno, como te decía Ampa, empezó en el 2012, nosotras ya estamos trabajando una sede en Catamarca y nos interesa venir aquí a Misiones en particular porque creemos que se necesitan abogadas penalistas, se necesitan abogadas litigantes y se necesitan mujeres que puedan comprometerse con la perspectiva de género. Algo que también falta en la justicia. Las juezas y los jueces no tienen perspectiva de género, la sociedad en general no la tiene. Gracias. Gracias. Gracias.